Hola, mi nombre es María Flora Herreros Hidalgo, soy ingeniero industrial del ICAI, ingeniero industrial del Estado de la convocatoria del año 2016 y vocal en ASIINDUS, la Asociación de Ingenieros Industriales del Estado. El motivo por el que decidí opositar al Cuerpo de Ingenieros Industriales del Estado fue porque me encontré en una situación de desempleo a una edad en la que tras meses de búsqueda lo único que conseguí fue una entrevista de trabajo. Tras asesorarme acerca de las posibles alternativas que podría optar para mi futuro profesional, decidí presentarme y prepararme para la convocatoria de Ingenieros Industriales del Estado del año 2016. La preparación la realicé con la Academia de Ingenieros Industriales del ICAI y me llevó un año de estudio intensivo, muy intensivo. Tras aprobar la oposición, se tiene que pasar un cursillo de prácticas que dura del orden de mes y medio, tras lo cual hay que elegir entre una de las plazas vacantes que ofrece el Estado. En mi caso opté por una plaza que me llevó a trabajar para el Ministerio de Asuntos Exteriores en un puesto en el que desarrollé unas funciones técnicas, muy técnicas, propias de un ingeniero. Desde noviembre del año 2021 estoy trabajando para la Comunidad de Madrid en un puesto que lleva funciones de gestión, organización y planificación. Como ingeniero industrial del Estado, la función pública ofrece un abanico de posibilidades grandísimo para elegir dónde desarrollar una carrera profesional. Además, se puede acceder a las tres administraciones públicas, la estatal, la autonómica y la local. Todas las administraciones, además, procuran planes de formación continua para los funcionarios. Así se garantiza la puesta al día en conocimientos para el desarrollo de las funciones propias del Estado. En cuestiones de personal, los funcionarios gozamos de una clara ordenación de nuestras condiciones laborales. Sin dudas, el funcionario ha sido una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida y os sugiero que lo tengáis en cuenta a la hora de decidir el camino que vais a tomar al terminar vuestros estudios. Os deseo mucho éxito.